La Línea Mitre Lesiones de delegado de la Línea Mitre Con una amplia victoria de la Lista 1, La Verde Conducida por Jorge Pazucci Acá están los compañeros Sergio Dengra, Comisión de Reclamos Y Javier González del CIP Bueno, y yo Leo Romero, también delegado y Comisión de Reclamos Faltan otros compañeros, Cristian Álvarez, Tenaglia Y demás compañeros delegados que, bueno, en este momento Un poco emocionado, no se me viene a la cabeza Pero bueno, quiero agradecer a todos los compañeros Que vinieron a votar en un día peronista Y gracias a todos Quiero agradecer también a Jorge Pazucci Y a la familia Que es la que nos aguanta todos los días Tenemos muchos conocidos de la contra Y hay diferencia política nada más Pero después son compañeros igual Quería resaltar también Festejar la posibilidad Que tenemos todos los compañeros de votar Viva la democracia Digamos, no en todos lados se puede votar Y celebramos ese tipo de cosas Que la gente pueda participar Pueda elegir sus representantes Y que salió una jornada en paz Y como tiene que ser Vamos a seguir trabajando de la misma manera Para y por los compañeros Es una elección Que no te voy a decir que sabíamos que iba a salir así Pero ya los compañeros nos están acostumbrando a esto Y se lo debemos a los compañeros que nos apoyan A nosotros mismos que trabajamos todos los días para ellos Para lograr este resultado Siempre bajo el mandato de nuestro directivo Jorge Pazucci Que es el que nos guía a todos Y el que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas Dedicamos a él este triunfo Que nada, se lo merece mucho Muy contentos, ¿no? En primer lugar, agradecerle a nuestro directivo nacional Jorge Pazucci Por siempre depositar la confianza En todo lo que es el cuerpo orgánico de la seccional También hay que destacar el laburo de los delegados, ¿no? Estas elecciones de delegados La verdad que Se sacó un porcentaje más alto Que hace dos años anteriores Eso quiere decir que El trabajo que vienen haciendo La gestión que vienen haciendo Es cada vez mejor, ¿no? Y es importante porque Uno a través del voto cada dos años Cuando se va al recuento de votos Y ve que el porcentaje es cada vez más alto Ahí se ve la diferencia Que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Y también, obviamente Hay que seguir adelante, ¿no? Porque este año es un año especial Que no solo tenemos las elecciones Estas de delegados Sino que el año que viene Tenemos las elecciones nacionales Que bueno, que es donde se pone en juego La casa de la Unión Ferroviaria Y bueno, no tenemos dudas Que la verde va a explotar las urnas, ¿no? Volvimos a repetir La anterior elección Y la anterior también Los porcentajes se mantienen Se incrementa a lo mejor un punto, medio Pero es una barbaridad La diferencia Hacia las otras listas Las otras dos que competían Y todo Gracias a los compañeros Por la confianza que nos tienen Y Saber Que las cosas uno tan mal No las está haciendo Al contrario Pero Creo yo Que siempre hay que tratar De Ir mejorando Porque en algunas cositas Fallamos Y tenemos que tratar De enmendar a veces Esos pequeños errores O tal vez grandes errores Pero hay que enmendar Primero agradecer a los compañeros Del municipio de San Martín A Rodrigo A Luis Que siempre están presentes Y nosotros De alguna manera También acompañando La gestión de ellos Y de Gabriel Sí, un día Una semana Un mes Bastante movido En una elección De delegado Donde De alguna manera Se polarizó La elección Con la lista 1 Que representa La Unión Ferroviaria La lista verde Y la lista abordó La lista 3 Que vendría a ser De la izquierda Con dos propuestas Totalmente distintas Una propuesta abstracta Y otra propuesta Bajada a la realidad A lo concreto Defendiendo los Puestos de trabajo Creando puestos de trabajo Promociones internas El aumento salarial Defendiendo la gestión De ferrocarriles argentinos Y sobre todo Defendiendo la dignidad De los compañeros Veníamos de 2 años De un mandato De compañeros Que habían asumido Algunos que hacían Sus primeros pasos Este año En esta elección Revalidaron esos mandatos La mayoría El 98% Y se agregaron Compañeros nuevos Que están haciendo Sus primeros pasos Con esta gestión Con esta elección La verdad que Para nosotros Ya hemos vivido Una elección Pero bueno Hoy Es distinta Porque nos toca estar Como candidatos Hoy Gracias a Dios Podemos decir Que los compañeros Nos dieron el voto De confianza Y hemos sido electos Para poder representarlo Y bueno Como hace un tiempito atrás Decía el compañero Jorge Pazucci Estar a la altura De lo que nos toca Afrontar ¿No? Así que bueno Muy contento Hoy cuando dieron los votos Como que Uno se quebraba Pero bueno Vamos a ver Hay que seguir Trabajando ahora Ella es parte De Que acrecentamos Junto a la compañera Eugenia Y Adriana Que ya estaba Parte del Cupo femenino Que Para nosotros También es una conquista En el ferrocarril Que el cuerpo Delegado Sume Dos compañeras Más Y ojalá Que en los próximos Dos años Tengamos más Y en la elección Nacional del año Que viene también Es parte también De un cambio Dentro del ferrocarril Tengamos más 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 Tengamos más